Hola amigos de YouTube, en este video vamos a aprender a hacer el hard reset de un Alcatel One Toes 4012A con sistema operativo Firefox voy a destaparlo para que observen el modelo Alcatel One Toes 4012A para hacer el hard reset de este equipo la manera correcta es la siguiente vamos a presionar subir volumen y el botón power durante unos 15 segundos hasta que la pantalla se apague y soltamos y confirmamos después con botón de volumen más, sería así volumen más, botón de encendido esperamos a que la pantalla se apague nuevamente y podemos soltar el power, pero dejamos el botón de volumen más presionado podemos soltar, pero sostenemos el volumen más hasta que aparezca esta lectura que ustedes pueden ver aquí vamos a aceptar con la tecla volumen más nuevamente y esperamos a que termine el proceso de hard reset recuerden antes de hacer este proceso tener la batería con algo de carga por lo menos el 50% esperamos más o menos un minuto a que vuelva a encender entonces vamos a contar un minuto en la tecla volumen más con la tecla volumen más a la tecla volumen más Bien, aquí ya terminamos Seleccionamos nuestro idioma de preferencia Esto lo configuramos más adelante Finalmente ya tenemos nuestro equipo Completamente restaurado De su modo de fábrica Espero este video les haya sido de utilidad Nos vemos en una próxima ocasión